Ahora de Celeste Amarillo, que es la parodia a la diputada Celeste Amarilla, que la hace Gustavo Cabañas en Polémica en el Bar. Este personaje de Gustavo Cabañas se volvió bastante viral en los últimos días por una foto que le toman en el programa de Celeste Amarillo como enojada y la imagen esa es súper viral. De hecho, tenemos algunos memes que se realizan con esa foto de Gustavo Cabañas encarnando a Celeste Amarillo. Fue con tendencia como tres días, de hecho, Gustavo Cabañas en Twitter a raíz de esta imitación en Polémica y dice, por ejemplo, los de la caminera cuando le decís que te hagan nomás la multa y ahí la cara de Celeste Amarillo. Cuando las criaturas, niños, tocan y echan todo lo que hay en la farmacia o en el supermercado. A ver, cuando cortas los tallarines frente a tu abuela, dice ese. La recepcionista de IPS, cuando la interrumpo en medio del chisme para preguntar a qué hora empiezan a dar turnos para la consulta, ¿cierto? Esto dice parte de los memes que hacen que el nombre de Gustavo Cabañas sea tendencia en Twitter. Después hay un tuit bastante particular que llamó muchísimo la atención porque esto en teoría es viral acá en nuestro país, es tendencia acá en nuestro país. Escribió alguien, la de Burger King, cuando le pedís otro sobrecito de ketchup, le dicen y también adjuntan ahí la cara de Gustavo Cabañas y responden a este meme desde Burger King, España. Una de las sucursales de España responde. Y luego los tenéis en la nevera, olvidados. Respondieron los de Burger King. ¡Signante! ¡Súper viral! El meme de Gustavo Cabañas que es súper viral. Esta es una foto que sé porque vi que mucha gente también decía contexto, porfa, de esa foto. Esto fue en polémica en el bar, el parodio a la diputada Celeste Amarilla. Que por cierto no le gustó a la diputada. Que no le gustó a la diputada, le hicieron muy gordas, que era desaliñadas. Pero esta fotografía, ¿la ha diputado o es Gustavo Cabañas? ¡Ay, Álvaro! Yo también estoy en la duda, pero es Gustavo Cabañas. Es Gustavo Cabañas. Y fue tendencia todavía mucho más por lo de la diputada, ¿verdad? Que dijo que es muy gorda y desaliñada la imitación. De hecho que la parodia, tengo entendido que bueno, consiste luego en eso. Claro, tiene que ser nomás los... No va a ser perfecta como la diputada. Pero qué discriminativa, porque ¿cómo vas a decir que gorda y desaliñada? Y bueno, pero ella sí. ¿Cómo vas a decir que gorda y desaliñada? Claro, ser gorda es normal. Y pero se sintió porque la reina vino vestida con un chaleco, no creería de todo. Es que ella discrimina. Basta. Es más, ella debería llamarse la diputada que discrimina. Bueno, así está la historia. Tenemos pausa, creo, ¿verdad? Pausa comercial, vamos a hablar enseguida. ¿Hay algo para vender o nos vamos directamente?